Hola, bueno soy María Barrenechea, quiero mostrarles una de las tantas formas que hay para trabajar las pieles puede ser la separación de frecuencia, puede ser el protector si lo tienen o esta es otra opción que me parece fácil y rápida pensando en que tenemos que estimular nuestro tiempo, optimizar quiero decir nuestro tiempo vamos a duplicar la capa primero que nada Duplico la capa, voy a imagen, ajustes, invertir, voy a poner de esta forma vamos a el modo fusión de la capa y lo vamos a poner en luz intensa es una forma de trabajar la foto de una forma no destructiva digamos, con el botón derecho del mouse vamos a convertirlo en objeto inteligente cosa que si después queremos rehacer algún ajuste podemos a ver, le aplicamos un filtro, vamos a filtro otro, high pass y lo vamos a poner en 29,1% una vez que lo veamos así, que ya sé que se ve espantoso, pero es una forma de ver que se va suavizando la piel pero esto va a hacer que no pierda su textura vamos ahora a añadirle un filtro gaussiano vamos a filtro, blur, gaussian blur en más o menos 2.1 o 2.6 en este caso le voy a dar ok y ya vamos viendo como se suavizó bastante la piel le vamos a crear una máscara vamos a ir abajo a la banderita japonesa el circulito negro que tenemos abajo y eso nos genera una máscara de capa vamos a invertirla para invertirla apretamos comando control y y se invierte volvemos a ver nuestra foto tal cual era ven que si le saco esto no hay nada realizado y con un pincel blanco porque la máscara es negra vamos a ir pintando toda la piel evitando obviamente la parte de los ojos comisura de la boca y nariz vamos achicando el radio y el pincel a medida que vamos pasando por las distintas partes si hay que retroceder con control Z retrocedemos es importante los atajos nos facilitan la vida ok vamos a pasarlo por acá yo lo voy a hacer bastante rápido para no perder tiempo en esto ustedes lo hacen más detallado ahí está y por acá esta bebita igual no es que tenía una piel muy dañada pero siempre quedan como más prolijos ok ok una vez que terminamos todo podemos ver si queremos bajar un poco la opacidad o no pero ven que la piel no va a perder la textura ven que tiene su textura pero en prolijamos bastante yo lo voy a dejar más o menos ahí y vamos a con la carpetita que hay abajo agrupar esta capa para poder seguir trabajando ok vamos a alejarlo ahí así ven antes y después y una piel bastante lisa espero que les sirva gracias 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 gracias